Bienvenidos al podcast de Chicago Saludable, un espacio en donde hablaremos con profesionales de la salud y miembros de organizaciones sobre temas de salud que afectan directamente a la ciudad de Chicago y el mundo entero. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, Un Chicago Saludable. Esta semana tenemos con nosotros a la doctora Luna. Doctora Luna, se invirtieron los papeles. Ahora le toca a usted estar de invitada y me toca a mí hacerle las preguntas. ¿Cómo está, doctora Luna? Claro que sí, Sol. Un gusto grandísimo, como ves, de invitada. Así que me encanta y me encanta el tema que vamos a estar tratando hoy. Gracias por esta invitación. Oh, no. De todas maneras, mi nombre es Solange Piñalorca y trabajo en el área de comunicaciones para el Departamento de Salud Pública. Y hoy queremos conversar sobre nuestra población adulto mayor, ¿verdad? Claro que sí. Estamos llegando a la finalización del verano y generalmente ponemos mucho énfasis en nuestros niños, ¿verdad? Empieza la temporada del frío, empieza la temporada de la escuela, ¿qué debemos hacer para tener a nuestros niños sanos? Pero también nos interesa saber qué tenemos que hacer para mantener a nuestra población adulta mayor saludable. Queremos que también ellos estén bien y cuidarlos. Entonces, doctora Luna, sabemos que usted es geriatra, ¿verdad? Claro que sí, hice mi entrenamiento. Y queremos saber de parte de usted qué cosas podemos hacer para mantener a nuestra población adulta mayor saludable. ¿Qué vacunas, por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que ellos tengan cuando empieza esta temporada? Claro que sí, Sol, y es que hay tantos cambios. O sea, la gente piensa en las personas maduras de 65 y esas son las más vulnerables a todo. En Chicago vemos el clima, la oscuridad del día, o sea, los días cortos. Todo se afecta al físico, pero también emocionalmente a nuestras personas mayores, especialmente si vienen solas, departamentos, están aisladas de sus hijos, no tienen rápido acceso y apoyo social. Pero cuando estamos hablando de las preventivas como las vacunas, Sol, las vacunas es lo que protege a nuestra población cuando estamos hablando de enfermedad que se pueden prevenir con la vacunación. Y aquí estamos hablando de nuestros virus respiratorios. Exactamente. Ahorita, para personas mayores de 50 años, se les recomienda el RSV, estamos hablando de 50 años, o personas de 60 años en este, vamos a hablar de 60, que son nuestras personas mayorcitas ya consideradas geriátricas a esa edad. Pues de personas de 60 años en este, el RSV, el COVID-19, y sabemos que mucha gente, Sol, no quieren tomar su vacuna del COVID-19, incluyendo a nuestras personas geriátricas. Pero es tan importante porque ellos son los que se hospitalizan. Todas las hospitalizaciones aquí en Chicago están lideradas por personas mayores en su mayoría, o que tienen alguna condición inmunológica que los predispone. Entonces, la enfermedad severa, ahí se expresa en nuestros mayores. También estamos hablando de la influenza. Exactamente. En Chicago, de 30 a 40, hubo un año que no llegaron ni a 30% de nuestros envejecientes tomando la influenza. Estamos hablando, y entonces cuando la dividimos por etnicidades, Sol, nuestros latinos se quedan rezagados en las vacunas. Ahorita, vemos que los latinos toman la vacuna del flu, en este caso, a 40%, 30%. Entonces, vemos que la población blanca es la que más se vacuna contra esos virus respiratorios. Entonces, mirando así, ¿se me quedó alguna vacuna, Sol? No creo que no, doctora. Creo que no, doctora. Son las respiratorias que más comúnmente afectan a nuestros geriátricos y tomar la vacuna. Familia, tiene que tomar la vacuna. Si no la han tomado aún, ya empieza en agosto, ya empezó la del COVID-19 y sale oficialmente la nueva versión en septiembre. Pero la vacuna del flu ya la pueden tomar, la del RSV ya la pueden tomar y ya empieza ese efecto benéfico protectivo. Esa era mi pregunta, doctora. ¿Cuándo es el mejor tiempo para que la población se vacune? ¿Qué mes, por ejemplo? ¿Cuál es la recomendación? ¿Es el final de agosto? ¿Ya es septiembre? ¿Cuándo es el mejor tiempo? Claro que sí, depende de la temporada. Por ejemplo, la temporada ahora de virus respiratorios ya empezó desde agosto. Pero, por ejemplo, la de la influenza y muchos nos dicen, doctora, yo quiero tomar mi vacunación del año y la quieren tomar casi en diciembre. Y les preguntamos, ¿pero por qué espero tanto? ¿Por qué quiere esperar en diciembre? A veces me lo dicen en agosto. Me toca ya en diciembre, doctora. No, le toca en septiembre el virus respiratorio. O en agosto, mientras más temprano que la vacuna esté disponible, más garantizada está que durante ese periodo respiratorio uno va a estar protegido. Y la gente dice, pero es que la tomé en diciembre. Y eso es cada año. No es cada año, es cada temporada. Y familia, esa salvedad hay que tenerla muy clara. Se empieza septiembre y la temporada oficialmente de nosotras termina en marzo, pero inclusive en mayo. O sea, cada vez la CDC va viendo que los casos continúan. Y entonces estamos prolongando. Vemos que esa temporada de influenza es de septiembre ahora hasta mayo. Oficialmente la temporada termina, y pongo entre comillas, en marzo. Pero seguimos viendo hospitalizaciones y personas infectándose. Así que ahorita se extiende ese periodo. COVID-19 es todo el año. Si uno no está el día contra el COVID-19, entonces en cualquier periodo del año, pero particularmente cuando empieza el frío, los comportamientos cambian. La gente se mete bajo techo. Y entonces esa congregación hace que uno esté más vulnerable. La gente que tenga inmunocompromiso está más vulnerable. Y familia, ¿por qué pongo a los envejecientes con el inmunocompromiso? Es que sabemos que a medida que uno entra en esas edades, el sistema inmunológico no es el mismo. Exacto. Los cambios de la vejez, ¿verdad? Una vejez con dignidad, con salud, también incluye el sistema inmunológico. Uno no responde a las vacunas de la misma manera. Uno no monta la misma respuesta que uno montaba cuando tenía 20, 30 o 40 años. Y entonces vemos que nuestros ancianitos, nuestras personas mayores de 65, cuando se enferman, sí se enferman gravemente. Y dan poco aviso hasta que ya hay que hospitalizarlo. Exactamente. Entonces, doctora, ¿qué pasa si uno de nuestros adultos mayores se enferma? ¿Verdad? Lo que decimos que tiene un catarro, un resfrío, un cold en inglés, ¿verdad? ¿Qué síntomas tenemos que estar atentos? O sea, ¿qué síntomas tenemos que estar atentos para decir, ok, esto ya no es un resfrío común y es hora de ir al médico? ¿Cuáles son esos síntomas que debemos reconocer y decir, ok, vámonos ahora? Me tocó. Exacto. Y es que en las personas mayores, y esto es importante, familia, actuamos más como niños. ¿Sabes que en los niños el sistema inmunológico no está maduro? Entonces, un niño puede cursar con una enfermedad grave hasta sin fiebre. Lo mismo volvemos a ver al extremo opuesto de las edades. Una persona puede parecer normal, no dan síntomas de fiebre, no tienen esas quejas que se van viendo, pero cuando una persona mayor ya no se quiere salir de su cama, está desanimado, lo ves hipoactivo, lo que llamamos un niño hipoactivo, o un ancianito hipoactivo, esos son síntomas de alarma, una tos que no prospera, que no mejora, se va viendo el mal. Si empieza a tener fiebre escalofrío, claro, corran con su ancianito, porque ver esos síntomas en ellos no es tan común, y cuando los ve, ya son síntomas de alarma, pero cambios en el ánimo, cambios en el sensorio, esa persona tú la tratas de levantar, no está levantándose, ya esos son síntomas gravísimos de una alarma, que estas personas pueden estar muy mal de salud, y entonces no quieren comer, como los niñitos, no quieren tomar agua, no quieren comer, están inapetentes, pierden el ánimo de hacer las cosas que les gustan, vámonos a la iglesia mamá, no mija, no tengo ánimo, esos son síntomas de alarma, piensen en su persona mayor, como si fueran un niñito, y se están teniendo síntomas respiratorios, tosiendo, se le ve el escurrimiento, se van viendo, si es que tiene fiebre, hay que llevarlos al hospital, porque ellos no son, como una persona más joven. Exacto, la respuesta es inmediatamente, si vemos que están decaídos, claro, llevémoslos al hospital. Y hay síntomas, inclusive con el COVID-19, si uno empieza a ver tos temprano, un diagnóstico positivo a COVID, los hace candidato a las terapias de COVID, que acortan el tiempo de incubamiento, lo mismo con la influenza, acortan la severidad y el tiempo de incubamiento, y terminan la enfermedad rápidamente, es una manera de evitar hospitalizaciones, o la presentación severa de la enfermedad. Así que esas medicinas, esas terapias, menos de cinco días. O sea, si uno va viendo que empezó, ay mamá, yo te veo con un catarro, ay abuelita que la veo enferma, venga a hacer su prueba de COVID-19, y si sale positivo, llame inmediatamente a su médico, porque puede ser que sea candidato, a las terapias de COVID-19. Y lo que digo por candidato, es que hay que hacer revisiones de medicina, antes de poder darle las terapias de COVID, porque tienen interacción con ciertos medicamentos. Así que, es importante llevarlo allá a su médico, a su grupo médico, que le evalúe, que le diga, y le dé su prescripción temprano, para evitar la presentación severa de la enfermedad. Ok. Doctora, otra pregunta, en nuestra población, tratamos de tener un cuidado holístico, ¿verdad? O a veces, recurrimos a suplementos, a vitaminas, a lo que decimos remedios caseros, remedios de abuelita, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer, además de las vacunas, ¿verdad? En casa, en términos de cosas naturales, a lo mejor, o de vitaminas, suplementos, que ellos también pueden tomar. Claro que sí, es que, ahí, bienvenida mi mamá, mi mamá también, nuestra cultura es riquísima, increíble, en la yerbita de aquí, en el té de canela, en el té de menta, y esas cositas, y no se las podemos quitar, ¿verdad? Pero entonces, eso yo les recomendaría, a nuestra población de 65 años o más, o 60 para adelante, es que las tomen para mantener fortalecido, a lo mejor, el sistema inmune. Entonces, yo les recomiendo, miren, su tesecito, lo que les guste. Yo no soy muy pro sustituir medicinas con tese, porque entonces, esa ventanita, que es muy estrecha o ninguna, en nuestros ancianitos, de terapia efectiva, la podemos perder, si tratamos, mamá, aquí está el catarro, tenga su tesecito, y obviamos esa evaluación médica. Pero, si se quieren tomar su tesecito, de jengibre, de canela, para fortalecer el sistema inmune, pues claro que sí, lo pueden hacer, pero, yo pienso que una dieta balanceada, con su vitamina C, con su zinc, con otras cosas que se obtienen naturalmente, de una dieta balanceada, es la mejor forma de tener el cuerpo fortalecido, así que las cositas que necesitan, su verde, su arrocito, su carnecita para la proteína, una dieta balanceada, es como nos podemos mantener fuerte, no sustituyan, por favor, tesecito por ejercicio, en la manera de mantenerse fuerte, no me sustituyan tesecitos, ni medicinas caseras, por una vacuna, eso es importante, porque ahí viene la preventiva, la parte, para que no te dé la enfermedad, y entonces, llevan una vida activa, tranquila, el estrés, se ve que tiene un impacto, súper negativo, en lo que es la inmunidad, te suben los niveles de cortisol, te baja la respuesta inmunológica, una persona estresada, que no duerme bien, no come bien, continuamente en coraje, o en estrés, ansioso, por lo general, le baja mucho la reserva, y están más propuestas, a cualquier tipo de enfermedad, así que, familia, en casita, estar feliz con quien uno es, ir a la iglesia, mantenerse activo socialmente, son las mejores formas, de mantener una vejez saludable, y evitar enfermedades, enfermarse con condiciones de salud agudas, o las crónicas, que exacerben, entonces, empeorar donde uno está. Ya, veo mucha gente, por mi barrio, caminar, ¿verdad? Especialmente, el adulto mayor en la tarde, que salen a caminar, ya con el frío, eso se hace un poquito más difícil, ¿no? Porque las temperaturas, no permiten estar mucho rato fuera, ¿cuáles son algunas alternativas para ellos? Para mantenerse activos, y saludables, durante esta temporada de invierno. Especialmente dentro de la casa, pues fíjate que he visto, de todo un poquito, y he visto que tienen diferentes técnicas, por ejemplo, he visto pacientes míos que dicen, doctora, me voy con mi hija, un ratito a mi bailecito de zumba. Ok. Otros que dicen que practican yoga, imagínate que bien, otros que dicen, doctora, me compraron una caminadora, y le doy sus 20, 30 minutitos allá en el basement, o en mi cuarto donde lo tengo, a mi caminadora, me voy ahí, doctora, si viera que hago mi ejercicio, de tres a cinco días a la semana, media horita, pongo mi musiquita, diferentes técnicas, para mantenernos, ¿verdad?, activos, pero lo importante es, que cuando el clima permita, ¿qué cosas tenemos para no salir, al parquecito, a mirar la naturaleza, a relajarnos las endorfinas, y todo lo positivo, que se libera del ejercicio, el ejercicio, es donde el sistema simpático, y yo estoy hablando, de unos temas ahí, que a lo mejor, doctora, ¿qué habla? de simpaticísimos, que son esos sistemas, con el sistema, ¿verdad?, parasimpático, se unen, y tenemos un efecto benéfico, que es mejor, que cualquier píldora, de salud, para la presión, para la diabetes, para enfermedades crónicas, para evitar, el avance, inclusive curativo, si uno lo va a ver, desde ese punto de vista, y mantiene el sistema inmune, para protegernos, contra enfermedades respiratorias, ¿verdad?, trabajando, y metabolizando a su óptimo, así que familia, el ejercicio, una buena vida, vivir en paz, saludable, en la iglesia, socialmente activo, ir a sus cumpleaños, andar pendiente, como participo, con mi hijo, con mi nieto, y si tiene uno pareja, si tiene su esposo, su esposa viva, o si no tiene, y se quiere casar, después que no se case, con una persona, que le traiga problema, sol, hay de todo, pero lo más importante, tener lo que llamamos, una vejez, saludable, y activa, doctora, hablamos también, le quería preguntar, hablando sobre la vida tranquila, ¿verdad?, que dice usted, ¿cuántas horas de sueño?, por ejemplo, le hablo de mi mamá, dice, tengo, con la edad, tengo muchos problemas, para conciliar el sueño, y para mantenerme dormida, ¿cuántas horas, debiera dormir, una persona adulta mayor?, entendiendo que a veces, se presentan estos, como trastornos del sueño, ¿verdad?, alguna recomendación que tenga usted, para que ellos puedan descansar, ¿verdad?, porque eso al final, les ayuda a mantener ese sistema, inmunológico, alto, claro que sí, Soli, es que vamos viendo, inclusive, que estos trastornos del sueño, o muchas personas que se quejan, que no descansan bien, ocurre, inclusive, mucho antes, de que alcancen sus 65, si hay una persona durmiendo bien, hasta los 65, miren, mis felicitaciones, porque, a medida que vamos a entrar, en ciertas edades, latinos, tenemos lo que le llaman, anticipación, de enfermedades, simplemente, por ser latino, más predisposición, a la diabetes, la hipertensión, obesidad, y sedentarismo, se han visto, ahora, liderando enfermedades crónicas, en latinos, así que, familia, si estás presentando, lo recomendado, es de 6 a 7 horas, y te digo, Soli, eso para la mayoría, de mis pacientes, y te digo, que ya tengo, ya 18 años, viendo pacientes, por ahí, y no me, muy poco, yo le puedo dar así, verá, ponerle un check up, ahí que duerme, en las horas recomendadas, pero hay técnicas, que facilitan, lo primero, es que si se acuesta, con un problema, se levanta, con el problema, y no se resolvió, en la noche, así que cambiar, esa mentalidad, en latino, ahí andan resolviendo, el trabajo, de los hijos, hay el matrimonio, del nieto, hay que, entonces uno, se va cargado, a su cama, y he visto, muchas de las técnicas, crear como una rutina, para ese descanso, empieza, a mucha gente, le ayuda a darse un bañito, con su agüita, tibiecita, tomarse, su leche calentita, a lo mejor, un tecesito, de lavander, poner en la esencia, de lavander, se ha visto, muchos efectos, benéficos, en geriátrico, a lo mejor, no es así, estudios tan poderosos, como otras intervenciones, pero sí, al nivel que se recomienda, porque sí se ve, que tiene un poder, esos estudios, así que pone su, cambien las luces, no me ande viendo noticias, ni telenovelas, y todo a esa hora, porque la luz azul, de la, de las computadoras, la luz azul, que emite el televisor, se ha visto, que causa disrupción, en el sueño, verdad, al nivel de la producción, de melatonina, mucha gente, que quiere tomarme, la melatonina, soy, exacto, exacto, y me la toman, a 10 miligramos, y eso es un benadril, cualquiera, entonces, eso es horrible, porque tenemos entonces, personas cayéndose, con ese efecto, del medicamento, al otro día, los riñones, no son los mismos, no se eliminan las medicinas, de la misma manera, así que yo no les recomiendo, que tomen melatonina, sin antes hablar, con su médico, y a la tos, que se recomienda, a un paciente geriátrico, si es que tiene problemas, del sueño, pero todo empieza una rutina, si va a hacer el ejercicio, hágalo más temprano, no lo haga tan tarde, en la noche, porque no descansan bien, terminan todavía, verdad, con ese montón, de endorfinas, y todo, y no descansan bien, y entonces, irse a la cama, una hora razonable, si andan invirtiendo, a las 3 de la mañana, yo he visto a mis pies, ay doctora, yo leo, y hago todo, hasta Londres, y me agarro a las 3 de la mañana, y entonces, no puedo dormir, hasta las 6 de la mañana, y entonces, me levanto como la 1, la 2, esos sueños invertidos, detrimental, son detrimental, para nuestros pacientes mayores, para el, verdad, para que pueda trabajar, en una forma apropiada, su sistema inmune, no se pueden invertir, los tiempos, la noche, se hizo para dormir, y los efectos, de una noche, o sea, sin luz solar, en el cuerpo, es que estamos hechos, para vivir en este mundo, y combinado, y verdad, y en conexión, con la naturaleza, cuando llega el día, hay unas disrupciones, del sueño, no se duerme igual, el sueño reparador, es de noche, así que familia, en casita, vaya y hable con su geriatra, y pregúntele, qué técnicas puedo hacer, para mejorar mi sueño, relajación, exactamente, y doctora, ya para terminar nuestra conversación, algún consejo, que se nos haya quedado, en el tintero, que usted le quiera dar, a este grupo, de nuestra población, a nuestros adultos mayores, bueno, yo le digo, la vida es corta, y quién mejor, que una persona mayor, para decirnos, hay que vivirla con calidad, hay que vivirla con fe, si no tiene fe, si no ha visitado, su iglesia, vaya a su iglesia, si tiene problemas, con sus hijos, con sus nietos, sus familiares, póngase bien con ellos, porque es que, se ha visto, Sol, que el bienestar, es mental, físico, y financiero, una persona, que está impactada, en cualquiera, de esas tres áreas, no va a tener, un bienestar, completo, holístico, como le queremos llamar, así que yo le recomiendo, familia, es tiempo de estar, son tiempos difíciles, hay que estar, en verdad, en paz interior, y en paz, en comunión, con las personas, alrededor de nosotros, acuérdense, que un grupo social, fuerte, en un paciente geriátrico, se ha visto, alargamiento de la vida, la expectativa de vida, se ensancha, mientras que una persona, que está solita, en el mundo, por lo general, no tiene esa longevidad, así que familia, si no tiene amigos, salga, y haga amigos, en la comunidad, en la iglesia, socialmente, viva activo, viva feliz, viva sin trauma, en la noche, no se resuelven los problemas, vamos, y entonces, aprenda a repartir, los problemas, a quien le corresponde, y cada quien, verdad, en balance, comiendo bien, durmiendo bien, hidratándose bien, visitando a sus médicos, para sus preventivas, teniendo buenas relaciones, alrededor, yo creo que podemos, llegar a vivir una vida, como Dios manda, una larga esperanza de vida, y de una manera saludable, sin salud, ¿sor qué somos? Exactamente, sin salud, no tenemos nada, no tenemos nada, muchas gracias, doctora Luna, por esta conversación, esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido, que hayan adquirido, información, valuable, y los vemos, en nuestro próximo capítulo, y no se olviden, de escuchar su podcast, en su plataforma preferida, gracias, gracias, gracias por haber escuchado, nuestro episodio, un Chicago saludable, te invitamos a seguirnos, en nuestras redes sociales, para descubrir, cuando será publicado, este episodio, recuerda, visitar nuestra página, chicago.gov, barra inclinada, Healthy Chicago, para aprender más, sobre esta iniciativa, hasta la próxima, y hasta la próxima.